Bien, joder Segundo cajón ha derrotado Ha sido un combate No, no te he matado De hecho, Jonakles al 30 Ha sido un combate muy fácil Porque han sido 3 tipos planta Lo único que me han querido complicar un poco al final con la mega Pero ha sido bastante fácil Comparado con el cajón a caudan que me ha matado 2 vidas He aguantado con las 7 vidas todavía He aguantado con las 7 vidas Y conseguimos el cristal De tipo, ¿cuál era el cristal de aquí? El de tipo roca, creo No recuerdo Era el El de tipo roca, me parece, ¿no? Vamos a mirar Lito, ¿está el Z? El de tipo roca, sí Ya sabéis el resumen inicial Es lo que hago al principio de cada capítulo Para enseñaros lo que he estado entrenando Que ataques se han aprendido los Pokémon y demás Pero en todo el fin de semana He estado haciendo He estado practicando Speed Drums De Dinocrisis 2 Y el entrenamiento Lo he hecho como una hora antes Por eso he empezado una hora más tarde De empezar el directo Entonces, ¿qué ha pasado? No he entrenado los Pokémon que tenía en la caja Solo he entrenado los Pokémon que capturé ayer Y otra cosa que se me ha olvidado mirar Que ahora os preguntaré a vosotros que estuvisteis en el directo Ya, ya os lo diré El caso es Los 5 Pokémon que he entrenado Son los que tengo en el equipo ahora mismo Ahora os enseñaré porque Como estáis viendo han subido un montón de nivel Vamos a la caja Y ni siquiera he ordenado la caja Todos los Pokémon que pelearon contra la cajuna y demás Están exactamente igual No los he tocado Voy a ir pasando un poco lentamente Para que veáis que están exactamente igual 25, 25 Todos super underlevel Porque recordad que en el stream anterior Los entrené hasta el 25 Y los que han ido subiendo Por ejemplo, Yonakis al 30 Desidoya al 28 El Surgon Son los que han ido peleando en el capítulo anterior Todos los demás siguen exactamente igual El Terres 27, 26, 25 27, 25 y 25 Ahora bien Los que capturé en el stream anterior Y algunos que necesitaba que aprendieran ataques Si que los he entrenado Entre ellos Ya era 2 al 37 Y ahora os explicaré Por qué le he subido tantos niveles Porque del 25 del capítulo anterior Hasta el 37 Joder, hay 12 niveles 37 con beso de drenaje Patada tropical Desarme y ráfaga El único ataque que conserva De los que tenía anteriormente Es ráfaga Por una razón muy especial Que os voy a decir ahora Luego El Ladybug que captura en el Episodio anterior Mi colega Foko de la comunidad de Starcraft De la comunidad de Starcraft De mi canal En Discord Lo podéis Si os interesa Starcraft O si os interesa el contenido que hago Uníos a este Discord Y ahí tendréis Los horarios de los directos Y demás Bueno pues Foko de la comunidad de Starcraft Evolucionó de Ladybug a Ladybug Aprendió Psíquico Y Carga Dragón Lo mal es que de Carga Dragón Parece un ataque muy cheto Por lo que estuve mirando Creo que tenía potencia 120 Precisión 75 A ver Potencia 100 Precisión 75 Lo mal de este ataque Es que es físico Y Ladybug O sea Ladybug Va más por especial O sea que Bueno Un poco jodido Pero bueno Está bien Al menos tengo otro ataque de dragón De hecho Tengo dos nuevos ataques dragón Y ninguno en Pokémon Que lo vayan a utilizar Bien Porque el siguiente ataque de dragón Es el de Dalvenger Que aprendió pulso dragón De O sea De tipo especial Y va por físico Ataque 97 Tiene ya el Dalvenger Este Beware Pero ataque especial 53 O sea que Tampoco está Demasiado bien Que haya aprendido Ese pulso dragón Al menos voy teniendo más Más ataques de tipo dragón Que no tenía casi ninguno Pero lo he dicho Potencia 85 Precisión 100 Categoría especial Y yo voy por físico Y también aprendió Mazazo Que este sí que es muy muy bueno Potencia 120 Tipo planta Precisión 100 Lo malo es que Me llevo recoil Pero potencia 120 De físico Con el Beware Está bastante bien A ver Tenemos aquí a Yairumi Sigues viva Sigues viva Porque de hecho No hice streaming En el fin de semana Y lo único que he hecho Ha sido entrenada Así que sigues viva De hecho No ha salido de la caja de mundo Vale Vamos a seguir con Con el resumen Tenemos a A Yair97 Que evolucionó de Fluffy and Faros En el entrenamiento Y aprendió Ascuas Que Olvidé No recuerdo Que ataque por Ascuas Y creo que Nada más Ven que te chupe el pito Tenemos aquí a Surgon ¿Qué pasa loco? Vale ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Tenemos también A Agumon Que aprendió Aerochorro Con lo cual Ya tengo un ataque Para enseñar Para meterle El Aerostal Z Que es el que lleva Equipado ahora mismo Y creo que también Tijera X Lo que no recuerdo Es que olvidó Por el Tijera X Me parece que fue Ascuas Lo malo de este Pokémon Es que va por Bueno Tiene más o menos El mismo valor De ataque especial Y ataque físico Así que El Aerochorro De hecho Va más por ataque especial El Aerochorro Va por especial Yo creía que iba por físico O sea que de puta madre Más El último Es Siro Que tenía Remolino Doble rayos Calamuza Y alboroto Creo que no aprendió Absolutamente nada Bueno Si que aprendió Ataques Pero no se los ha enseñado Porque eran malísimos Me quiere sonar Creo que está exactamente igual Que en el capítulo anterior Y si es como Pidgey Pidgeot O Pidgeot Porque este es el pájaro De tercera Según me dijeron Debería evolucionar Al 36 A su forma final Vale Esto es todo Por el entrenamiento de hoy Y ahora la explicación De por qué he entrenado tanto En el capítulo anterior Derrotamos a la Kahuna Kaila Creo que se llamaba Cuyo nivel máximo Era 28 Entonces no me podía Pasar del 28 ¿Qué pasa? Que he mirado Y el Es forma final Pero si Ha evolucionado Al 26 O así No evolucionaran Todos estos Al 36 Yo creía que le quedaba Forma final O algo Por eso lo deja al 35 Digo para que evolucione WTF Por eso Lo deja al 35 Para que evolucione al 36 Pero si es forma final WTF Vale En fin Lo que decía La Kahuna Kaila Nivel máximo 28 Y no me podía pasar de ahí Lo último que hice Fue derrotar a la Kahuna Y el siguiente Kahuna Tiene nivel 44 ¿Qué pasa? Que tengo tantísimos Pokémon Y tantos Pokémon buenos De hecho no me ha dado tiempo De entrenar Todos los que he venido usando En toda la serie Yonacles está al 30 Pero es que los demás Están al 35 37 34 Y demás El caso es Tengo un montón de margen Para ir ahora Con Pokémon super chetados Y si se me pasan de nivel Porque aquí tengo Los buenos guardados Si se me pasan de nivel Simplemente Hago un cambio Entre stream 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 Entreno a los que tengo En la caja Hasta que estén a un nivel Aceptable Para por donde vaya Y puedo continuar ¿Qué pasa ahora? ¿Y por qué el título De stream pone Only V? Porque a V Le he excitado Hasta el puto 37 ¿Y qué pasa de especial Con V? Y con esto voy a terminar El resumen Que ya llevo 10 minutos Ataque 124 Que ya flipas Y para abrir Tiene intimidación Que flipas también No es demasiado rápido No sé si Por la naturaleza Que no las conozco En español No sé lo que hará Auraño Y de ataque especial Mal y tal Pero bueno Esto ya lo sabíamos Defensa especial Bastante alta Y defensa Medio normalilla ¿Qué pasa? Mi guía era 2 Tenía ráfaga Que no le va nada bien Porque es un Pokémon físico ¿Qué pasa? Que ráfaga es un ataque muy bueno Me potencia Creo que era por 3 O sea que con 2 ráfagas Tendría el máximo De ataque especial Me ha aprendido Por suerte a nivel 37 Le estuve subiendo apuestas A que me aprendí A ataques utilizables Me ha aprendido Patada tropical Físico De tipo planta Si te fijas En las estadísticas Hay una roja Y una azul La roja sube Y la azul baja Depende la naturaleza Primera noticia Y eso que me pasa el juego Hay una roja Y una azul Vale En este Pokémon Entonces Uranio es neutro Porque no sube Ni baja ninguna De hecho No veo ninguna roja Ni ninguna azul Ahora mismo A ver Voy a leer Voy a leer todo A ver Lo lio todo Eso la vende Muy buena A toda gente A ver A ver Gyarados Gyarados No podrá luchar Contra la próxima cajona No Si porque es a nivel 44 Y yo estoy al 37 A ver Hostia Que pasa Crixorla Loco Te estoy guardando el mote Todavía Crixorla Porque a ti A ti 91 Os quiero dar No tiene nada Ni azul Ni rojo Es naturaleza neutra Vale Perfecto Entonces todos mis Pokémon Tienen naturaleza neutra Por lo visto Eso te estoy guardando O sea que el Gyarados Tiene mala naturaleza Porque me baja el ataque Eso es una putada No lo había visto Vale Voy a seguir leyendo Lo he dicho Crixorla Te estoy guardando Un Pokémon ultra bueno Tanto a ti Como a ti 91 De los siguientes A ver Solo hay forma final Si te fijas Vale Todo bien Todo correcto No Rojo sube Rojo sube Ah entonces Gyarados tiene buena naturaleza Lo malo es que La defensa me va a joder Entonces Pero bueno Está bien Vale Lo que decía sobre el Gyarados Que me quedaba medias Entonces Tiene Ráfaga Que sube un montón En el ataque especial Vamos a mirar Los datos Patada Tropical Y desarme Que son ataques físicos Que por fin Tienen ataques físicos Decentes Sobre todo este Que Si lleva objeto Potencia Multiplica el daño Del ataque Que eso está de puta madre Y que pasa con Besodrenaje Antes tenía absorber Potencia 20 Categoría especial Y ahora me ha aprendido Besodrenaje Categoría especial Que sigue siendo malo Potencia 50 Que pasa Que si yo abro con Gyarados Que está muy subido de nivel Es la estrategia De este capítulo Gyarados está muy subido de nivel O sea que En teoría Nadie le va a guansotear Entonces si yo abro Y abre con intimidación O sea que debajo del ataque Solo por abrir Me mete una ráfaga O dos ráfagas Y luego besodrenaje Cualquier daño que me haga Me lo voy a curar Y además voy a Puto guansotear ¿Qué pasa? En combates contra entrenadores Si tienen 3 o 4 Pokémon Yo empiezo con dos ráfagas De ser posible Y luego empiezo a hacer Besodrenajes Y es imposible Que me maten Pero imposible Aunque no sea un Pokémon Que vaya por especial Es jodidamente imposible Entonces para el capítulo de hoy Que va a ser corto Porque no tengo mucho tiempo Solo vamos a jugar Con los Pokémon Que he entrenado por aquí Ya sabéis que mi equipo principal Es el de Sidhuetje El Jonakles El Warthortel Y demás El Flygon La Yare Que está por aquí Con Altaria Pero todo eso se va a quedar El ataque especial por 3 Por 3 Claro Entonces si lo utilizo dos veces Sería por 6 Que es el máximo Esa es la base de la estrategia No es el Pokémon indicado Pero es lo que me ha tocado Randomizando Así que es lo que hay Ahora bien Esto lo he hecho a posta A ver Vamos a meter el puto turbo O sea que el suelo es forma final El suelo este O suelo O como se llame Yo creía que evolucionara al 36 Como pizzo Pero bueno Vale Se supone que dándole Entre los ojos al gilipollas Este nos enseña el mapa Pero hace lo que les sale a los cojones El caso es que me dice Tenemos que buscar el Resort Janojano Yo no sabía por donde tenía que continuar Pero el Resort Janojano Era donde estaba el Stoutland Cortándose el paso Ahora bien Y ahora necesito A la gente que estuvo En el último stream Que sois más o menos los que estáis ahora Por cierto Otra cosa del resumen Peleé contra este Peleé contra los que me dejé en el cementerio Uno de ellos me sacó Un Nihilego Y luego La zona con la que estuve entrenando Fue el Tunnel Diglett En los que estuve entrenando Contra Latios y Latias O sea Bastante experiencia Gente Yo capturé aquí No me suena para nada Que capturar aquí Y esta es una ruta nueva Y no recuerdo haberlo hecho Y si no lo he hecho Tengo que capturar aquí Porque esto es la ruta 9 Y no No me suena A mi tampoco A que no Se me pasó Por encima O sea que vamos a capturar Puto aquí Y vamos a empezar el capítulo Con una captura Vale Y el primer Pokémon De la ruta 9 es ¡Suscríbete al canal!